Uuu, 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 aah, uuu, uuu, aah Laura va, también te guarda en su manique y el final de toda una vida de penas. Laura ve, tus pasos la alejan del pueblo a quien no creyé. Un gana va a salir de la escuela. Laura va, también te guarda en su manique y el final de toda una vida de penas. Por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura va, los daños ya han dado la resignación y el dolor. Se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande, su vida comienza aquí. Y ahora ves, termina la sed de tu escuela. Laura pone tu dolor, cerca yo de mi amor, oración. Por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Me deja presa y en la lluvia entrar, en el frez. La sangre se besa, que es sol también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!